Pongo la pista de mi canción, o de la canción, o del himno de la alabanza, como quiera llamarle, y cantamos para que usted sea bendecido a través de esta canción. Y esta canción tiene mucho que ver conmigo, porque una bendita noche, yo iba caminando entre San Pablo, la comuna de Quinta Normal, y había una iglesia, una iglesia bendita, la clase blanqueada, fue en un tiempo de enero, en este momento no me acuerdo mucho de la fecha, pero iba pasando, tenía aproximadamente 15, 16, 16 años, casi los 17, por ahí, entre los 15 y los 17, y voy pasando, y había una bulla, digo yo, en ese momento, cuando de repente paso por la puerta y como que algo sobrenatural me tira, no es que alguien me tomó y me tiró, no, es como que alguien me tomó, voy pasando y me meto así para adentro. Esa fue la noche que entré al Evangelio. Ya le contaré algún día la historia más completa, pero esta canción, que no es mía, es tal cual como se canta, así me pasó a mí. Y la quiero compartir con ustedes en esta hora, ¿le parece? Tengo la letra en el computador y tengo la pista en el computador, que es una de las canciones que grabé en uno de los volúmenes de música cristiana que tengo yo. Si algo sale mal, le pido disculpas o le pido perdón porque estoy en vivo y en directo, y no estoy con camarógrafo, estoy con la cámara fija, entonces voy a tener que estar sentadito, aquí no me vas cantando, no me voy a olvidar que uno aparece en un lado, después aparece en otro. Aquí estoy sentado en mi salita de música, que alguien por ahí la confundió, como la radio, no, esta no es la radio, la radio emisora, esta es mi salita de música, aquí me entretengo yo, con cosas cristianas. Así que vamos a ir entonces, y espero les guste, y sean bendecidos también con esta alabanza canción, como quieras llamarla. Ahí va. En una noche que Pagando por de pie, sin querer, yo fui a parar hacia las puertas de una iglesia. Sentí curiosidad, al oír, cantar y llorar, Sentí yo en mi celo, un gran deseo de entrar allí. Bendita noche, para mí fue aquella. Bendita noche, porque encontré a Jesucristo. Bendito, que con su amor, quitó mi alma, la noche gris. Bendito, que con su amor, quitó mi alma, la noche gris. Camino ya en la luz que brota de mi Jesús Hoy canto y soy feliz y gracias por mi Dios En una noche gris iluminó todo mi ser En esta noche para mí fue aquella En esta noche porque encontré a Jesucristo Y con tu amor quito te vía La noche gris Y con tu amor quito te vía Y yo estoy cantando la primera canción Que me identifica mucho como cuando yo conocí el Evangelio Porque a Cristo lo conocí después Ya llegará un día en que voy a contar mi historia de cómo conocí al Señor Y ahora para terminar quiero cantarles otra canción Estamos en vivo, cantando en vivo Así que si sale algo mal le pido disculpas Porque ¿sabes de qué me acordé? Una vez me dijeron te necesito A mí me dijeron sí Me acordé de una polora de hace años Estaba adolescente Y yo grabé esta canción Tampoco es mía la canción Es de Pablo Patricio Rojo Así que vamos a cantar Te necesito Espero que me salga bien Porque hace tiempo que no la canto esta canción Padre amado He venido ante ti Comprendiendo que te debo vivir sin ti No lo puedo yo dejar de agradecer Tu gran amor Te necesito Más que el aire que respira Mi ser Te necesito Yo sin ti no sé lo que vivir Te necesito Cuando encuentro yo nada que es muy cruz Te necesito Dulce Señor Te agradezco tu amor allá en la cruz Tantas cosas que ignoraba hoy Señor Yo te decido que me ayudes a conseguir tu honor Te necesito Más que el aire que respira mi ser Te necesito Yo sin ti no sé lo que vivir Te necesito Cuando encuentro yo nada que es mejor Te necesito Dulce Señor Te necesito Comprender tu voluntad A través de tu adres caminar Una luz Viste a mi Señor Renovate mi corazón Te necesito No encuentro yo nada que es mejor Te necesito Dulce Señor Dulce Señor Espero hayan salido al gusto de ustedes Y que sea de bendición Son dos canciones que me gustan mucho Una De la manera como llegué al evangelio Y la otra Una vez estuve Muy desesperado Cuando perdió uno de mis hijos Y la verdad de las cosas es que Esta canción Me levantó mucho Te necesito Muchas gracias Que Dios los bendiga Y nos vemos en la próxima oportunidad Chao